Chup, churururú, chup, churururururururu Chup, churururú, chup, churururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya, llena a esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El misis impide sangre, va a correr por las calles Siempre que cae la noche meりa ni vela sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El misil si pide sangre va a correr por las calles Ju ru 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 ju ¡Suscríbete al canal!